Jefferson Cosio se ha tatuado y algunos apuntan que parece ser de Stranger Things. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gilly Gómez y bienvenidos a Feedback. Jefferson Cosio, aparte de ser conocido por sus redes sociales, sus retos y sus amigos, lo es también por su estado físico bien tonificado y por sus tatuajes, pues prácticamente el cuerpo completo lo tiene así. Ahora ha decidido llenarse la espalda y ha dejado sorprendido a todos. Antes de llegar a las redes sociales, Jefferson se dedicaba a formar su cuerpo para el físico-culturismo. Aún sigue manteniéndose en forma, pero se dedicó de lleno de sus videos de internet. En medio de sus historias, mostró el momento que visitó uno de sus amigos más cercanos para que le realizara un tatuaje gigante en su espalda, llenando varios que tenía ya. El dolor fue extremo, como él mismo lo afirmó. Su tatuaje de la espalda podría ser una calavera con un cielo bastante raro. Los colores que se utilizan son el azul, el rojo y el gris, lo que generó que muchos lo compararan con la serie del momento Stranger Things. A pesar de eso, no tienen nada que ver, pues solo se comparten los mismos colores. Algunos seguidores afirman que no solo ha quedado bastante feo, sino que sienten que Jefferson lo está haciendo solo para llenar vacíos. ¿Qué opinan ustedes? Recuerda, si quieres conocer todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Feedback. Chao, chao.